Hola amigos, soy Jenny Pindipi y bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy, como habrán podido ver en el título, hablaremos sobre mi primer trimestre de embarazo. Ya que sí, como saben, si me sigues en mi Instagram sabrás que estoy embarazada. Si eres nuevo visitando el canal, te invito a que te suscribas aquí abajito para que no te pierdas ningún video. En este video realmente no les voy a especificar cada producto, cada pastilla, cada cosa, porque prefiero hacer un video enfocado en todas esas cosas, en las cremas que he usado, en las que me han servido, en las que no, en las que recomiendo, en las que no tanto, todas esas cosas. Pero hoy solo hablaremos en general lo que a mí me ha pasado, cómo me he sentido, los cambios que he tenido en el primer trimestre. Recuerden que, bueno, cada cuerpo, cada persona es diferente y, pues, bueno, solo les voy a compartir mi experiencia en el primer trimestre. Ok, vamos a empezar hablando sobre los síntomas. Al principio yo me sentía súper mal porque es como, bueno, como que si te estás transformando, o sea, realmente está pasando algo en tu cuerpo. Me sentía como, lo mejor que yo puedo describir, lo que yo sentía es estar enferma, pero cuando no sabes de qué. A mí me dio gripe, fiebre, también estuve muy mal del estómago por un par de días. Esto es como entre el primer, segundo mes de embarazo. Realmente estaba muy mal. En las mañanas era súper caótico para mí porque era el peor momento del día, en el que peor me sentía. Sentía entre como náuseas, malestar, quería vomitar, pero no. O sea, porque realmente cuando vomitas no es lo que tú quieres. O sea, creo que es una de las cosas más feas. Al principio, en la mañana, en este primer trimestre, era lo peor cepillarme porque me iba en vómito. Me iba en vómito en ese momento. También vi en internet como las cosas que podían ayudar a las náuseas y todo eso. Y una de las cosas que hice y que vi muchísimo eran las galletas de sodas, las galletas naturales, normales. Y bueno, las comí a la mañana. En el primer trimestre es como que se te abre el sentido del olfato, pero a mí, John, se te pone una cosa que no soportas los olores. Por ejemplo, en mi caso, el olor con el jabón que he usado para lavar la ropa era horrible. Era una cosa que yo me ponía algo y yo decía, uy, esto no, no lo soporto. Las sábanas, el olor era tan fuerte para mí que no lo soportaba. El jabón líquido que usaba, el shampoo, la crema, bueno, eso fue horrible y todo lo cambié. La crema al principio usaba algo como buttercream que era de coco. A mí me encanta normalmente el coco, pero es algo que no soportaba el olor. Y nada, tuve que cambiarlo y me lo cambié para una crema sin olor, nada de olor. Incluso con el jabón líquido corporal también hice lo mismo. También otro de los síntomas en el primer trimestre fue que, no sé exactamente cuánto duró, pero no fue, diría que exageradamente fue un mes, pero no fue un mes. A lo mejor un par de semanas que sentía un sabor extraño en la boca. Algo que no era normal, pero era como, no era un sabor rico, era un sabor extraño, como a hierro o a algo que era horrible. Me daba muchísima hambre, o sea, era como, no sentía que comía más, sino que comía más veces. Pero cuando me daba hambre era una cosa que podía hasta llorar si no comía. En las mañanas me levantaba y era como si no hubiese comido en cinco años. El estómago súper vacío, súper vacío. Sobre las ganas de comer cosas o los antojos o ese tipo de cosas, realmente no he tenido como un antojo de algo específico. Sí me provoca mucho comer como la pasta, me provoca mucho más comer pasta que otra cosa. Y las cosas como más cítricas, frutas, me provoca, o sea, como muchas frutas. El jugo de naranja, que es una cosa que yo no soy persona de jugo de naranja y ahora tomo jugo de naranja muchísimo. También leche, que yo solo tomaba leche con el cereal y con el café, de resto nunca. Y tomarme un vaso de leche solo, nunca en la vida. Pero ahora, pues me puedo tomar un vaso inmenso de leche cada día. O sea, son cosas súper extrañas, que no son normales en mí. Y otra cosa, no me han dado así como un antojo extraño. Que si puedo comer salado con dulce y vinagre. O sea, no, no, no. Ah, hablando del vinagre, aquí en Escocia, los escoceses comen mucho las papitas y esas cosas con vinagre. Y yo antes era una persona así que el vinagre, o no. Pero ahora es como me provoca mucho más así los saladitos, el vinagre, la cosa. Me gusta mucho. No sé cómo se llaman en español, no sé muy bien. Pero creo que son pepinillos, los chiquiticos, que vienen como en un frasco con vinagre y eso. Pues me encantan. O sea, me encantan. Puedo comerme un frasco completico. Bueno, esas son las cosas más o menos que me han venido ocurriendo en el primer trimestre. Y ahorita estoy en el segundo trimestre y siento así como de la gloria porque ha cambiado todo mucho, pero para mejor. Porque yo pensaba solo que cuando me sentía así demasiado mal, yo decía, no puedo creer. O sea, si esto es así nueve meses, yo me voy a morir. Pero no, todo cambia, todo cambia, todo cambia y para mejor. Cuando me enteré que estaba embarazada, lo primero que hice fue comprarme las pastillas de ácido fólico, hierro, con vitaminas. Y para mí, o sea, como no soy una persona de tomar muchas pastillas, de verdad, esto era como, ay, un karma. Y además que era una pastilla más o menos grandecita y no me gustaba nada tomarme la pastilla. Una de las cosas importantes también que apenas me enteré que estaba embarazada, lo que hice fue empezar a ponerme crema en la barriga, en los senos y en todos lados. Porque poquito a poquito se va estirando la piel y para evitar las estrellas. Ya después les contaré en otro video específicamente cuáles fueron las cremas que usé, las que me gustaban más, las que cambié, las que estoy usando y todo eso. Otra cosa bastante notoria e importante fue que en el primer trimestre pues sentía mucho dolor en los senos, de verdad, bastante. Había noches que, o sea, yo duermo siempre de lado y sentía que me moría. Y los sostenes que yo usaba ya eran como mucho más pequeños, así que me he comprado otro mucho más cómodo y mucho más grande. Y bueno, ya les contaré en el otro video. También no me provocaba para nada como arreglarme o vestirme bien o maquillarme, nada. El sueño que tenía era una cosa que me podía quedar dormida en cualquier lado. Al principio también pues hay que tener mucho cuidado porque muchas de las cosas que uno normalmente consume no las puedes consumir en el embarazo. Hay muchas cosas, mucha información que uno no sabe realmente y bueno, eso. Y creo que, pues, no sé qué más contarles, pero bueno. Próximamente estaré montando más videos sobre los productos que he usado, los que me han funcionado, los que recomiendo según mi experiencia. También quiero hacerles un video de preguntas y respuestas sobre el embarazo, así que si quieren me pueden dejar por aquí sus preguntas. Y bueno, creo que eso será todo por el video de hoy. Así es como va la barriguita ahorita en mi semana 21. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden que pueden dejarme sus mensajitos por aquí abajito o sugerencias de videos que quieran ver. Que pueden seguirme en mis redes sociales si no saben cuáles son, las dejo por aquí para que vayan y me sigan. Que pueden suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Y que si les gustó este video, dale like. ¡Suscríbete al canal!